De mi parte adelanto también el acompañamiento, la aprobación, porque no se puede dejar al Ejecutivo sin presupuesto. Lo que sí quiero destacar es que hay que tener mucho cuidado de basar el equilibrio presupuestario en ingresos que no pertenecen al municipio, porque esos ingresos no son, digamos, seguros en el sentido de que no tenemos nosotros mecanismos, la coparticipación, es un monto que se determina y está sujeto al crecimiento que pueda tener el país, a que nos den más dinero o no. Entonces hay que tratar de equilibrar con los recursos propios que son manejables o sustentables, porque tenemos algunas herramientas para tratar de lograrlo. Y hoy estamos con un presupuesto equilibrado por el exceso, gracias a los recursos externos que fueron previstos. Entonces es un monto menor a lo que finalmente van a ingresar, como el de coparticipación, que como usted dice, en forma anualizada, hoy ya tiene más de un millón de pesos que vamos a tener de exceso, que nos va a cubrir algún otro déficit. Simplemente quería destacar eso y poner el énfasis en el ordenamiento que tenemos que tener los recursos propios. Nada más.